O sea que todo depende del último, y el último es el que corre manos, el más rápido, y está en la edad, rápido. El testigo cayó en nuestra mano, el testigo es el amén, el testigo fiel y verdadero. El amén quiere decir que así sea, amén hermano, entonces ese es el testigo fiel, el Señor Jesucristo, la palabra. Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, el almén dice, Así es más fácil Que archivo que salga Puede que quede en el soporte Amén Entonces esa es la forma A ver hermano, entonces ven Ya tenemos aquí a esto Como para nosotros que enseñar Amén Entonces vamos a hacer eso El segundo hermano Y dijo tu regla, no somos teólogos Pero si somos típicos Aprendemos a poder El espíritu, amén Entonces el Señor Jesús Cuando hablaba Cuando le prediqueaba a los pecadores Le hablaba de pesca El reino de los cielos semejante a un hombre Que lanza la red Amén Y después le tocó predicar a los campesinos Y dijo el reino de los cielos semejante A un hombre que salió a sembrar Entonces les hablaba de lo que ellos Entendían Amén, si le hablaban a los pecadores de siervas Ellos no serían de siervas Amén, amén Amén, ahí tienen que hablar de las personas Exactamente de lo que ellos hacían Porque todo es Y trayendo el reino de los cielos A la tierra Es semejante a Amén, amén Todo lo que usted ve aquí Fue hecho de lo que no se veía Amén Lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Así que Entonces cuando hablamos de todas las cosas Entonces el reino de los cielos Es semejante a Todo lo que usted ve aquí Hay esos rehechos legales Que existen En alguna parte El tabernáculo A mi hermano Le dijo Dios a José Lo vas a hacer conforme al modelo Que está en el cielo Entonces le mostré el tabernáculo Lo vas a hacer de tres compartimientos Es porque es simple un tabernáculo Amén Y usted y yo somos un tabernáculo también De tres compartimientos Que es el árbol exterior El lugar santo Y el lugar santísimo El lugar santísimo Es donde Dios Se encontraba con el sacerdote Amén Con los que Dios habitaba Aleluya, amén Y usted está hecho también Como un tabernáculo Que es el árbol exterior El lugar santo Y el lugar santísimo Es en su árbol Donde se encuentra Dios con el hombre Amén Entonces el Señor le bendiga Y así es Todo lo que usted ve Pues eso es lo que no Se le dio Así que El Señor le bendiga El Señor le suave ¿Qué otra pasita tenemos Para aquí pendiente? Ah Ahí está la hermana escala ¿No los amores? ¿Está bien que está por ahí? La Tania Amén La hermana escala Y el hermano amore Amén La señora escala Y el Señor va a morir Amén Amén Aleluya En su bella relación Un tipo De lo que es la iglesia Y Cristo Amén Así es El hermano escala Es lo que sepa La iglesia Y en los amores Al Señor Jesús Amén El cual es la cabeza De la iglesia Amén ¿Qué es la cabeza Manayana Tú lo vas a ver Ahí se escucha el punto En cuando va a pasar ¿Qué es la cabeza En su casa? Amén 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 Así es ¿Qué es la cabeza De la iglesia? Cristo Amén Cristo es la cabeza De la iglesia Amén Y la cabeza visible Es el pastor Amén 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 ¿Falma? Amén Amén ¿No hay mujeres pastoras? No ¿Aquí pastoras? ¿Quién se llama pastora aquí? Dos pastoras Ah Ah Hay una pastora ¿Hay otra pastora? ¿Hay más? Monsalvo ¿Eh? Una pastora Hay muchas más pastoras Que hay aquí Pero mi esposa No hay pastora No No señor No Ni que fuera La que me era con patriste No No El pastor El esposo del pastor No es pastor No En las denominaciones Él es pastor De la iglesia Amén Sí Sí Y bíblicamente No hay mujeres pastores Amén Si ustedes Nunca lo Nunca hablamos La lógica Amén Amén Nunca los requisitos Para un pastor En el antiguo tratamento Y en el no tratamento ¿Eh? En el antiguo tratamento Tenía que ser Marido Casado Con virgen Que tuviera Barba Ajá Que no tuviera Testículo Mayugado ¿Este es para quién? ¿Para otra o para mujeres? A vos A vos ¿Eh? Cuando viene el nuevo tratamento Dice Pablo Marido De una sola mujer O de un solo hombre Dice Si alguno desea Obispado Buenas cosas sean Pero es necesario Que el obispo Sea Marido De una sola ¿Eso es requisito Para qué? Para el hombre Para el hombre La mujer No fue llamada A ser Ni pastora Amén Ella es ese cargo Hoy Que son de hombres Fíjate Así es Sí Dice Amén 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 Vamos a decir Amén No Bueno Este vaso Que está aquí Vamos a tirar este Por aquí Si lo tiro ¿Qué pasa? Se pierda Sí o no Sí Sí En las olimpiadas Probamos En la lógica Que la mujer No es igual que vos Así Imagínense El hombre Disfrazada A mujer Sí Dijeron Una cosa Hermano Que dice El hombre Señor Es que es Demasiado La gente Es muy inteligente Por eso Es mejor Que chivo Que sea Fuerte De sorprendida No No Es mejor Hermano Dice Una cosa Ay Señor Y todavía La gente Cree Eso Es como De ver Que María Parió Con la Mollera Así No Enseñaron Así Que María Le ha Podido Por la Mollera Que Es la Historia De Santa Claus Papá Noé El Dijito Pasto Porque en varios lugares Le dicen Diferente Noé Porque se Imagina Que un Pordo Entra Por un Hueco Inter De una Chimenea Y con Madre Saco Hermano Y abajo De la Chimenea Hermano Noé Como nosotros Teníamos Una Chimenea Enmigo Pero Un Televisor Prendido Verdad Así Que sería Como si Vieras A Chimenea Pero Nosotros Vimos A Chile Eso Es Pueblo Hermano Eso Es Para Calentar La Casa Es Imagina Que Ese Señor Se Baje Por Un Huequito Hermano Con Un Saco Y Que En La Candela Y No Se Que A La Gente Le Dice Mentira Y La Creen Pero Dice Una Verdad Y No La Creen Como La Ve Amén 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 Un Hermano Va a ser A Una Señora Que Sabe Que Está Muñelito No Se No Habla Mal ¿Verdad Que No Hostil No Es Que Lo Demano Agarrame Tocada Echada Y Entonces ¿Verdad Sabe? Ese que Tiene El sombrerito Los bigoticos Y El patrón Nello Sí Y El hermano Estaba Pintando La Casa La Señora Y Él Para Sacarle De la Mente Que Eso Es Más Que Un Yeso Le Decía Permiso Me Da Permiso La Señora Mirada Estaba Hablando El Pintor Que Me De Un Cabecito Que Había Pintor Y Al Señor Mirada Ahora A La Que El Hermano Le Echocit Cuidado Y La Señora Mira Te Pinto El Santo Yo Le Hablé Y Él Nos Oye Un Anciano El Tigre Mejano Se Llamaba Un Anciano Y ¿Sabe Cómo Cree El Evangelio? Porque Le Ponían Alta La Salida Y Le Ponían La Vela Ay Se Le Vieron Tod El De De Se V V Se Lleva Con Estos Males Que A V Que Va Pasar Se Evapora El Agua Y La Gente Ay Se Bebió Tod El Agua El Muñequito Se Bebió Tod El Agua No Se Bebió En Agua Es Que El Agua Se Evapora Por El Calor No Se La Bebieron Alguna Cosa Póngale La Ven Y No Se La Pero Así Como Utilizas El Agua Utilizas La Candela También Y Le Mano Le Da La Lógica Si No No Si Así Es Que Dios Nos Ayude Entonces En La Biblia En El Antiguo En No No Había Pastores En De Débora Y No Hermano Estamos Hablando De Bilistén No Hay No Hay Bilistén Los requisitos no son para la gente, es para hombres. Amén. ¿Si o no? Amén. Yo sé, bueno. Dijo un hombre que pasó, estaba en el campo, y dijo, ¿Qué pasará en el gallinero que las gallinas están caparateando? No, no, no. ¿Verdad? No, no, no. ¿Y la gallina caparatea es de gallo? Sí. Sí, sí. Sí. Se hace sentir, hermano. Sí, amén. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no. Es mi casa más para mi esposa, cuando yo me actualizo. Amén, ¿sí? Amén, claro. ¿Verdad? Sí, amén, hermano. Amén. Bueno, hermano, que el Señor les diga, fuera de ché machista, de ser cheminista. No, no, no. No, no, con eso no pueden nosotros tratar de... No, que son machistas. No, que son feministas. Había un presidente que decía que era feminista, y no vivía con esposa en el precio. ¿Cómo la ves tan feminista? No sé. No, hermano. No, hermano, acá. El cristianismo es cristianismo. Amén. Eso no es el mensaje, sino que... Amén. Si alguien le hace falta saber quién es la cabeza. Claro, amén. Señor. Porque hay hogares que no funcionan porque la mujer se pone con la cabeza. Amén. Sí, verdad. Y cuando el hombre va a protegir los hijos, ella se mete. Amén. Y se convierte en los hijos de uno delincuente. Amén. Amén. ¿Vale? Señor. Usted tiene que dejar que el hombre corrija. Claro. Con ejemplo. ¿Verdad que sí? Claro. Es como el medio fumando. Aquí nadie fuma. No nada más. No. La gente se le va a revelar. Claro. Se le va a revelar. Sí, amén. Usted tiene que enseñar con ejemplo en su casa. Amén. Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, tiene que ser con ejemplo. Sí. Pero en el hombre tiene que ejemplo donde quiere. Pero si el hombre pone una ley y la mujer pone otra, hay una división. Sí. Y eso claro está dividido. Sí, amén. Así es. Es decir, Dios puso su ley y la iglesia pone la suya. Dios dice, la mujer no predica. Y le dicen, sí predica. Sí. Sí. La mujer no debe ser hábito de hombre. Aleluya. Amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Entonces, la mujer no debe ser ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. ¿Se explica? Amén. Que la mujer no debe ser hábito de hombre. Aleluya. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, tenemos que oír las denominaciones que implantan su ley. Entonces, es una iglesia sin cabeza. Pero nosotros, nuestra cabeza es Cristo. Amén. ¿Y cuándo la cabeza es Cristo? Amén. Entonces, que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga a los hermanos que están allá de mi internet. Y esta pasita vamos mañana. Eh... Ya esta semana es la que nos queda. El 10 de febrero llega por el nombre de nuestros hijos. Amén. Aquí tenemos actividades. Amén que lo oye. Amén. Amén. ¿Lo tiene, Dios? Amén. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando había el segundo sello, oía el segundo ser viviente y le decía, ven y mira. Y salió otro caballo vermelos y el que lo montaba, les voy a dar poder de que mueve la tierra a la paz, y que se matase uno a otro y se le dio una gran espada. Padre que mueve Jesucristo. Amén. 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 Por eso no descansaré Hasta que Cristo sea en mí Esa virtud es de entregar El día que amor te atenderá Y en la de Corona Aquí desesperar Y este es un nuevo empeño Un tiempo de reclamar Consuelo mi nombre Y mi posición en Cristo Y mi posición en Cristo Para mí esta es mi heredad Para mí esta es tu Señor Mi heredad Amén 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 El primer sello Vino que era un inente de un caballo blanco Aleluya Amén Amén Y este inente del caballo blanco Salió venciendo Y para vencer Amén Se le dio una espada Y una corona Amén hermano Amén Capoe' Amén Amén Que usted puede ver Que en esa primera edad Salió surgiendo ese pensamiento Y esa idea Do miten la idea De que un hombre fuera el líder del grupo Amén y que él fuera el rey Amén hermano smashedoria y no solamente eso que fuera Dios para el grupo porque ese es el pensamiento y la doctrina del diablo, el diablo quería ser como Dios Dios lo hizo un ángel hermoso más bonito que todos los ángeles dice amén pero él quería más él quería ser como Dios subiré y seré como el altísimo dice amén y le levantó a Dios y le dio un golpe de estado a Dios amén sin embargo se prendió la batalla y los ángeles de Dios porque el diablo se llevó las tres cuartas partes de los ángeles y imagínense el don de convencimiento que tiene el diablo es que lo único que no adoró a la bestia fueron los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida pero la mayoría adoró a la bestia y se maravilló y dijo quien podrá pelear contra la bestia y usted va a ver por qué aleluya amén claro la biblia está escrita en símbolo en tico amén hermano y sea amén y por eso ahora ella misma se interpreta la biblia no necesita interprete ella misma se interpreta y los hombres se meten en un gran problema interpretando la biblia y es cuando entonces alman su rompecabezas y les sobran piezas la piedra que los edificadores rechazaron viene a ser piedra de ángulo y roca de caída ahora ellos a Jesús no le cuadraban en su estructura en lo que ellos estaban haciendo amén y cuando vimos a Jesús Jesús era una pieza extraña para su estructura amén y la desecharon aleluya amén porque no encajaban aleluya en sus ideas la palabra no encaja en las ideas de la gente la palabra encaja en la mente de Cristo y nosotros tenemos la mente de Cristo amén según 1 Corintios 2 amén tenemos la mente de Cristo entonces la palabra haya cabida en nosotros en ellos no haya cabida Jesús dijo mi palabra no haya cabida en vosotros porque no soy de mi joven no es entonces el evangelio consentido el evangelio de la biblia no es conseguido por las personas que no fueron preordenados para la vida eterna pero aquellos que Dios los escribió en el libro mediante la fundación del mundo cuando escuchan la palabra ellos la creen claro son tirados de locos de fanáticos de cualquier otra cosa pero a nosotros nos interesa porque a nuestro rector a nuestro Dios también nos tiraron de eso le dijeron tiene demonios a pesar de lo que una persona demonial una persona fuera de cielo dice amén lo que Jesús les hablaba a ellos para ellos no era concebible porque estaban muy fuera de lo que ellos habían creído amén pero cuando le habló a María a Pedro a la samaritana dijo este es el Mesías tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente amén porque para el creyente cuando la palabra sale es la confirmación de lo que está en el corazón de lo que siempre hemos creído amén entienda eso aleluya amén entonces el Señor nos ayuda sabe que a las madres águilas le chilla le gritan en los oídos a los aguiluchos y sabe eso para qué porque hay depredadores y los depredadores también hacen te sabes los que pasan venados aleluya con busca un silbido que suena como que la cría está llamando a la madre y te sabes una madre en el rey animal no dejan sus hijos para ese otro país ya los cuidan y cuando él escucha el silbido escucha el hijo que está como el semelago es un cazador que está sonando ahí haciendo el sonido de ese animalito y la madre se espera buscándolo y viene el cazador y la mata el mal amén ellos invitan el diablo anda como el hombro viento buscando a quien devorar yo creo que una vez que así Jesús dijo mi oveja oye mi voz y la águila de quien te lo dices para grabarle la voz de ella a sus hijos cuando viene a los depredadores ya ellas conocen y dice mi oveja oye mi voz y me sigue yo las conozco y las llamo por su nombre por nombre el nombre de lo vestido el cual es Cristo del hijo de la vida del gran de la población amén entonces el señor nos ayude así que ¿cuánto tiene el nombre ahí? cuando usted tiene su nombre ahí usted va a responder a la palabra y cuando usted escucha la palabra usted en su corazón algo le dice eso es correcto la voz de Dios es la palabra amén una cuarta parte si y una cuarta parte se quedó con el señor y con esa cuarta parte Dios lo deseó oye lo mismo Jesús dijo no temáis manada pequeña porque al padre va a pasión a los del rey entonces una manada pequeña amén de la cual crea Jesús y en esa manada pequeña estamos aquí en esta manada amén amén y lo lanzaron del cielo cuando llegó a la tierra dijo Dios hagamos al hombre compone nuestra imagen y a nuestra semejanza para los miembros lo esperó entonces Dios hizo un hombre a su imagen a la imagen de Dios fue creado si Dios que dio y Dios hizo el hombre a la imagen de Dios que era el hombre un Dios amable sobre la tierra amén la única diferencia del hombre y Dios aleluya amén aleluya amén es que el hombre no conocía el mal solamente conocía el bien amén amén porque su mente infante de niño amén usted sabe que hay niños que usted no puede hablar cosa de adultos porque le interrumpe su crecimiento lo deforman si o no y ya va estas son palabras de adultos dicen a este ahorita no ahorita le hablan directo al muchacho y tienen un crecimiento prematuro amén hermano y eso usted se agarra que sabe que las frutas tienen su su tiempo de maduración y ellos tienen que pegar el sol para que la vaya madurando y como el sol va rotando y al hierro le va pegando al cambur y le va pegando amén los que venden cambur y quieren meterlo rápido le echan carburo ¿verdad? y le echan hermano y lo pintan a veces madura rápido pero ese cambur cuando usted lo compra en la frutera y lo mete en la bolsa y llega a su casa está negro tan bonito que estaba allá claro no hay que hacer una maduración muy rápida hermano y digamos la ciencia es como carburo para las personas los niños saben cosas que solamente las aprendían los adultos en cierta edad amén y eso que ha hecho ha hecho que los jóvenes maduren en una comisión reformada como el de Amor y se ponen enero rápido ¿sí? 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 Dios no podía hablar de Adán y Eva todos los malos si no han su debido tiempo la raza humana estaba comenzando hermano ¿sí? 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 Aleluya y dijo el diablo ese es para que entienda la línea el diablo dijo sabe Dios que el día que coman de él seré como Dios sabiendo el bien y el mal y le vendió para que el hombre fuera como Dios sabiendo el bien y el mal Dios sí le decía cuál era el mal al hombre pero a su debido tiempo pero el diablo lo informó muy rápido y eso es lo que daña a las personas y hoy en día aunque puede ver los libres en una condición tan tremenda porque a través del internet ven cosas que son para adultos y no hay ni la ley morraza ni ni hay censura o sea que para una inversión hermano había películas censuras A, B, C y otras más que eran para personas de más avanzada de edad Aleluya ¿sí? 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 y las personas querían cumplir la mayoría para salir solos y para ir al cine y uno se echaba que lo sepa que les salían los vidotes 21 años no era mayor edad para ir al cine Aleluya ¿sí? y la gente quería ir al cine hoy no hoy el cine se lo creen en su casa y en el cine imagínate usted uno tenía que ir al cine y escuchar tragarse todas las propagandas y comenzar las cosas y tal y después de que venía la película y aparecía Aleluya y las películas que venían más adelante en el futuro Aleluya Amén y entonces pasaban los cortes y las cosas y después que venía la película de Amén Amén sí ahora los jóvenes no ahorita la película mire y para que ya esa película ahorita no no las pueden no las intentamos decir y ya la gente la tienen al teléfono y ahora los teléfonos imagínense usted la gente ve lo que quiere lo que le pide es padre que cuando tranquiliza a los hijos le dan un teléfono es como que se lo drogara que no más Amén y han pasado casos de niños que han peleado puñaleado a los padres porque le quitan el teléfono hay padres que para calcular a los cristianos calcular a sus hijos le quitan los culpos le quitan la reunión de jóvenes y le quitan las cosas del pintor ¿por qué no le quitan el teléfono? Amén 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 Tíntale el internet Amén 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 Dijo Dios ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal Amén 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 sin conocer el bien hermano, divino Dios y nos enseñó el bien y ahora conocemos el bien y el mal que llegamos a hacer como Dios sabiendo el bien y el mal y ahora de la manera correcta, aleluya y ahora por eso estamos ahora en la condición que Dios quería que estuviéramos desde el principio, pero que a su debido tiempo y ese tiempo es para nosotros hoy y más la última edad, que el dejó el mejor vino para el último tiempo así que bueno, que Dios le bendiga que el Señor nos ayude entonces vemos aquí en este caballo blanco ese espíritu que quería ser como Dios que en su mente y por eso el tesalonicense amén hermano, el si quiere lo leemos para que primero el tesalonicense es dos, creo que segunda el tesalonicense es dos amén aleluya dice así la palabra pero con respecto a la venida del Señor y dice también nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no dejéis no ver fácilmente de vuestro modo de pensar ni por ni por tu ley ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido en que el día del Señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios objeto de culto Dios con D mayúscula amén tanto que se sienta amén en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios amén así que vean que el diablo lo que él logra hacer en el último tiempo porque el diablo quería ser adorado la palabra Dios quiere decir objeto de adoración en el principio Dios era Dios y no era Dios porque no tenían quien lo adorara no era Dios hizo los ángeles y los ángeles le adoraron él era Dios en el cielo pero en la tierra nadie le adoraba puso el hombre en la tierra entonces Dios era Dios en el cielo y en la tierra amén y la gente y los ángeles y nosotros le adoramos y eso lo convirtió a él en Dios Dios quiere decir objeto de adoración el diablo también quería ser adorado y quería ser Dios ¿verdad que sí? dice amén pero el diablo él siempre hizo eso y él ha logrado que la gente le adore pero positivamente o sea le impone a las personas para que lo adore no es que todos adoraron a bestia porque el que no adoraba a la bestia no podía comprar ni podía vender ni podía hacer nada y para poder obtener algo tenía que adorar a la bestia esa es una adoración obligatoria Dios no Dios no nos impone nada amén todo nos es lícito mas todo no nos conviene amén ¿sabes? entonces Dios en su gracia le adoramos y dice la Biblia que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad porque Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad entonces el diablo que quiere la adoración para ser como Dios aleluya amén pero él quiere la adoración de usted y de mí porque hoy en día la gran mayoría adora al diablo ¿sabes? el autor le dijo todo lo que usted ponga primero que Dios ese es su Dios hay gente que primero tienen a los hijos como su Dios hay gente que idolatra a sus hijos y eso no es bueno a los hijos se aman pero no se idolatra hay gente que idolatra en el carro la esposa del peiná y el carro pulito hay gente que idolatra su casa su trabajo hermano amén hay gente que hay hombres que idolatran a sus esposas ¿sí? hay esposas que idolatran a sus esposos hermano amén hermano no el único vino de gloria es el Señor Jesucristo ahora cuando usted adora la oración de un ídolo ¿hacia qué? ¿hacia dónde es donde usted que va? hacia los demonios cualquier oración que usted haga que no sea Dios esa se le atribuye al diablo ¿sabe? así de sencillo cualquier oración que no vaya en línea con la palabra es una oración que es atribuida al diablo y como él quería ser Dios el apóstol como dijo el Dios con D minúscula de esta edad perversa logró escuche logró porque dice aquí que se sentó en el trono haciéndose pasar por Dios allá no pudo pero aquí sí ¿cuál es el trono de Dios aquí? el corazón el corazón hermano se ha sentado en los corazones hay gente que piensa que están adorando a Dios y están adorando al diablo y saben que Dios dijo que ahora cuando se sabe que el altar de Jehová había sido arruinado hermano ¿quién lo arruinó? Jezabel Jezabel arruinó el altar de Jehová y edificó al altar de Jabajal y como Dios de aquello hermano escuche no eran iglesias paganas no eran iglesias donde se adoraba a Dios porque era judío hermano era israelista hermano y ella Jezabel con la imposición del Estado hicieron que adoraran a los diablos Aleluya mire cuando Maruco hizo la estatua de Bersasán ¿quién era Bersasán? era Daniel ¿quién era Daniel? el pastor de los jóvenes hebreos hermano y el diablo te diga que todos adoraran a ese hombre a los hebreos y todos los hebreos lo adoraron menos tres esa no era la estatua de un hombre era la estatua de su pastor hermano ¿cómo le ven? pero ellos sabían que ellos no estaban llamados como adoradores a adorar hombres ni ídol ni iglesias ni a nada el único adorador y lo único que nosotros adoramos es el único digno de gloria y de honra el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo no comparte su gloria con nadie entonces usted puede ver que el diablo cuando coloca a alguien que adore ciertas cosas que Dios no quiere esa oración barote al diablo y los altares de Jehová habían identificado altares a Jehová y estaban hablando a los madales y cuando el diablo apareció y dijo bueno lo contó el monte y le dijo a los baal lo retó a los 400 profetas de baal amén si va a haber que responda con fuego y llegó el pueblo y a los 400 y comenzaron le dio la oportunidad a ellos hagan su altar hermano hicieron un desastre hermano lo que miren por eso hermano hay gente hay gente que hace comenta pecados y no confiesa hay gente que dice cosas y no pide perdón hay gente que suelta la ley y no pide perdón y sin embargo piensa que somos adoradores no Jesús dijo si vienes a adorar a adorar a Dios y te recuerda que tienes algo contra tu hermano ve arréglate con tu hermano déjate con tu presta y arréglate con tu adversario hay gente que viene a adorar y durar con un hermano con odio quien piensa usted que está tomando esa oración el diablo yo no recibo adoraciones con rabia de amalgura hermano tiene que ver un corazón limpio de sinceridad hermano hay gente golpeada de amalgura envidia odio hermano hasta morir hermano y sin embargo el pelo ve que hasta llora aleluya que como de ore lágrimas de cocodrilo y con una pobre vida hermano aleluya chico no no hermano no no al Dios el adora en el Espíritu y el Espíritu presentado en los cuerpos santos como un sacrificio vivo y agradable a Dios y merece un hombre como mujeres y venga a adorar a Dios son mesas llenas de vómito y se han dicho todas las mesas están llenas de vómito hermano y se sienta y se sienta como Dios haciéndose haciéndose pasar con Dios a Martín Lutero se puso una corona al diablo y le dijo Lutero adórate porque yo soy Jesucristo y Martín Lutero lo miró y dijo Jesucristo coronado si la Biblia dice que la monja lo va a coronar pero es el diablo le dijo aleluya después se quitó la corona se quitó de Dios y comenzó a acosarlo miren el hermano la malice cuando el diablo no puede con la doctrina de un hombre se va contra la moral cuando usted se pone a alguien a contemplar la doctrina y él toca la moral eso es el diablo eso es el diablo dice amén eso es el diablo amén entonces el diablo llegó allá y derribó el altar de Jehová lo hizo a través de Jezabel amén de la mujer porque Jezabel era la que mandaba acá era un abogado amén vean la Biblia acá estaba triste porque la borra le hizo las tierras y llegó ¿sabes qué? ¿por qué está así el rey pues? no que el abogado ya acá le agarró y mamá mataron a la oye le hizo las tierras y cuando mandó eso ahí fue la aparición porque querían y recorrer los cuatrocientos correctas el dios que descienda los pueblos bueno le llegó a responder y comenzó bajar 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 y el dios se sentó para allá ellos pusieron chapiza seca no y la chapiza seca está en 40 grados prende un sol y lo prendieron viste más duro lo mejor se puede detendir porque él sabe que el diablo no responde quien responde es Dios cuando ya los bajales estaban haciendo su altar y su adoración y su ritmo y su cosa no le respondió hermano no le respondió ahora vamos a ver arregló el altar de Jehová y eso es lo que tiene que hacer cada creyente para que Dios descienda fuego y consuma el sacrificio tiene que arreglar el altar la confesión amén y se va a ver hermano el altar de la confesión el altar de lectura de oración de sinceridad el altar de ofrendas y diezmos el altar aleluya hermano de asistencia el culto ajá de consagración de hermano amén hermano entonces el altar la gente que viene al culto una vez esporádicamente como el comenta no esto es todas las veces que hay a culto y lo que dijo mejores están a casa de Jehová mejores un bien a casa de Jehová que el di fuera de ella no es un bien plus altos que viva fuera de ella amén amén entonces hermano estaban allá en el altar desordenado y Dios no podía bajar en el altar desordenado y dice amén hasta que ahí venía ordenó y le dijo el pueblo si bajar de Dios si no le bajar pero si Jehová de Dios pues si vamos a Jehová le digo porque te lo ubican en dos pensamientos la gente no puede estar fabricando en dos pensamientos hermano no usted o le sigue a Dios o no le sigue la gente quiere ser un bien cristiano y medio cristiano no hay medio cristiano no no o es cristiano o no lo es amén mi señor amén amén no hermano dice el amén amén y llegó el altar y el día hizo que se diera fuego y le quitó la cabeza a los 400 profetas de Baal pero la verdad que tenían era Abahal es lo que le quiero decir y estaban hablando aquí Abahal ¿me entendió? claro los Abahales no dijeron si hay una vida no entonces la gente dice cuando no le sigue en vida morar a son cristianos tranquilo si el pastor se mete a sus elecidas bueno y aparecieron hasta ahora aquí a la gente una curva sí ay Dios no pero andaba con el diácono con el director y nada nos vemos como con tres pero mi Dios está así de papá están trecando uno de los tres no como treinta que la comenta si tremendo bueno pero al final del punto tenemos alquivada la iglesia porque vienen un anquieto van a celebrar de unos 15 años y la iglesia es un club hace su baile y su baile y su cosa y se para aquí el moderador el que está animando la fiesta y comienza y comienza a cantar música y después limpian la iglesia hay que buscar eso lo hace ¿cómo la ven? a la gente le gusta eso que no le digan nada ay esos son cristianos hermano ¿quién se le querría así? díganme usted ¿quién se le querría así? ¿alma? pastor ¿sabes qué? me gusta la genita aquella y la otra ¿por qué pasa con la otra? no, no ya la dejé porque no está que llegó arriba más chero ah, pero te trajo una buena afrenta pastor ah, no, no tranquilo no, no aquí no que usted busque la dirección de Dios si Dios dice sí, amén si Dios dice no, no si, sí no, no amén sí o sea la gente le gusta esa clase de adoración ¿cómo la ven? tremendo amén y hay sesiones de fumar vamos a un recreo regla a un recreo vamos sabemos como vamos a ver nosotros nada con mi tengo ay no sí, amén todo eso se ve usted dice eso se ve en la denominación espero que sea una denominación nada más yo no creo en este mensaje hay la de eso hay otra cosa pero sesiones de fumar no creo ay sí ¿cómo terminan ahí? ¿cómo terminan los osoteros? es una depravación sí, amén el mismo que hay en Brasil ajá donde hay puros homosensuales como la Berman amén amén y veanme porque nadie cae en el aleluya amén 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 porque pues el diablo agarra una oración cuando no es de sinceridad eso es amén pero a Dios es honor cuando a Jesús mismo ellos la oración quien calificaba la oración y el adorador el sacrificio es el sacerdote amén amén el penitente venía con el cordero con el sacrificio con los palominos y todo lo demás amén amén se lo presentaba al sacerdote el sacerdote revisaba el cordillito que no tuviera ni cajera ni sarmada ni nada era un cordero perfecto amén y si era perfecto era aceptado pero eso lo comercializaron hicieron un comercio de la oración y el sacerdote con una cuerda de ladrones porque Jesús dijo mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en pobaría de ladrones y agarraron y hicieron comerse y ellos tenían sus palominos como los doctores que dicen miren este examen se lo va a hacer en el laboratorio tal porque este es el duelo mentira es que él le queda un porcentaje de ese laboratorio y entonces vienen y el sacerdote diciendo este cordero no está aquí ahí están con los huevos el señor tenía un turmante azul que está allá esos son huevos y aquí han tenido varios alabones y todos pasan una prueba y además dígale que va a ir durante el virus y va a dar un descuento dígale a la peluquería a las hermanas que van a ir parte de la iglesia y el pastor y le van a hacer el peinado y el corte de cabello de gratis bueno no de gratis un descuento dígale que venga de parte de esa que procedía si el iglesia está en contra de eso no es que va de parte del diablo disfrazado del pastor de verdad amén cuando llegó Jesús no, sacó esos palominos y todo no estaba nada de él ¿a dónde estaba? afuera afuera agarró y vuelve hermano y el y el cero de Dios me consumió agarró una línea de tres tres un doble de tres que no se mebranta hermano y le agarró y sacó esa gente y sacó los palominos y todo y dijo mi casa será llamada casa de oración amén y ustedes la han convertido en guarida de ladrones mire la adoración como está la adoración todo el mundo canta y no le exigen vida no le exigen nada hermano todo el mundo predica no le exigen requisitos no le exigen nada van a hacer un curso de pareja y que va a hacer curso tiene tres fracasos o cinco fracasos pareja feliz y con lo que usted va a dar curso de pareja feliz si usted fracasó en cinco matrimonios con lo que usted mora lo va a hacer y cobra que la gente paga que no le cobra a nadie no viene amén 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 entonces vea como el diablo se hace pasar por Dios amén amén ya lo que usted dice en el mes de comunión cuando usted viene aquí y tiene algo con una hermana y está orando usted está orando a diablos amén vamos a ver hermano amén amén o sea que todo lo que usted haga si no es de sinceridad esa adoración no va a caer o esa adoración va para algún lugar amén 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 usted tiene que asegurarse que lo que usted está haciendo eso es para el Señor amén y si es un servicio a Dios tiene que ser de sinceridad amén 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 todo lo que no se hace de fe es pecado amén amén si y se aceptó en el trono de Dios como Dios amén la pregunta es hay gente que sabe que están adorando a Dios directamente y luego otras al diablo perdón directamente ¿verdad? hay unos que piensan que están adorando a Dios y están adorando al diablo bueno digo Jesús mira el extremo que llega un adorador fanático digo habrá gente que matarán y creerán que están haciendo la voluntad de Dios eso se me decía que yo lo mataba Dios me yo sé que Dios no hermano ningún hombre le puede quitar la vida a otro amén no no aleluya ¿por qué le va a quitar la vida? ¿por qué hizo esto? ¿y qué hiciste tú? cuando le querían quitar la vida a la mujer porque había adulterado ¿verdad? sí señor aquí está con las piedras en la mano hermano sí amén la ley dice miren que cualquiera ¿qué dices tú? Jesús no dijo nada y que no subió todo el suelo y expirió y dijo el que está libre de culpa lanza la primera piedra hermano ningún hombre puede estar actualizado para sacar de la salida a nadie porque si él hizo algo él también hizo otro que también lo condena en la ley de Dios hermano claro hay pena ¿sí? pueden haber caenas perpetuas pueden haber la pena máxima aquí que Venezuela son 30 años ¿me explico hermano? pero hay una pena de muerte ¿quién está autorizado para hacer eso? que él mismo no se merezca la muerte porque no se necesita quebrantar toda la ley para ser un infractor de la ley con una sola se hace el transgresor de toda la ley amén 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 entonces Dios en su gracia tiene verdaderos adoradores amén amén de gente que están adorando a Dios al Dios Jesús le dijo a la samaritana ustedes adoran lo que no saben pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos hoy podemos decirle a denominaciones y a muchas personas ustedes adoran lo que no saben pero nosotros adoramos lo que saben amén amén adoramos lo que saben y lo sabemos por la Biblia por el mensaje ¿cuáles son? ¿qué es lo que Dios pide? obediencia es lo que pide Dios antes que el sacrificio ¿cuánto cuesta la gente que obedece? puro río arriba ¿cuántos no saben aquí que es río arriba? levanten la mano la frase del río arriba la frase de uno por allá el hermano al hijo ¿conoce la frase del río arriba? no por el hermano adiós por los que están allá y los que levantaron las manos yo la voy a tocar amén es amén se adoró una mujer y los obreros lo estaban buscando río abajo porque la lógica es que los dios el esposo dijo ¿qué están buscando? ahora una mujer que se adoró no será la esposa mía no la busquen río abajo busquen la río arriba sansana será muy cerca aleluya muy porfiar aleluya Y cuando la gente no hace caso, eh, Padrino Arriba, un hombre que ya iba buscando a la gente para trabajar y le callaban los currículos, hermano, y había una gente con unos currículos así, y haciendo la cara, y no, rechazado, 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 y había un hombre con una carpenita, hermano, así, y miraba a esta gente que lo rechazaba y decía, no, me van a adoptar, pero bueno, y el otro día aquí, no le hablé de mi viaje, ¿y qué pasó? No, no me aceptaron, y con todos los currículos, no me aceptaron, no me aceptaron, no me aceptaron, le llegó la hora al hombre, el hombre estaba nervioso, hermano, y todo el mundo le ha rechazado, le pregunta el jefe, al hombre, ¿qué sabe usted? El hombre me dio la carpenita y dijo, bueno, yo lo único que sé es hacer caso, listo, usted con eso lo que hago buscando, gente que haga caso, la gente no tenemos currículos, pero no merece, hermano. ¡Ah, Dios quiere gente que lo rechazó, y que haya caso, hermano! ¡Aleluya! Americanos, amén, amén, amén Que cuando le digan, no se corta el pelo. ¿Por qué? Amén. ¿Dios? ¿Qué es el cáncer? Amén. 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 Dios sabe por qué se lo hagan. Amén. ¿Sabe Dios por qué? Amén. Cuando Dios viene a su corazón, háganlo. Háganlo. Dios sabe por qué lo dice. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Listo. Amén, ¿no? Amén. Pero estamos viendo a este gente cómo se convierte en dios de minúscula. Amén. Y cómo él es adorado. Amén. Recuerde que todos adoraron a la bestia. Solo no le adoraron lo que tenía su nombre escrito en el libro de la vida. Y sabe que Amán logró que el rey maldoqueo, el rey Azuelo, le diera cierto calvo. Amén, ¿mán? De colocarlo hasta que la gente se le encontrara y le hiciera la venia a Amán. Amén, ¿mán? Pero maldoqueo era un verdadero adorador. Amén. Y todos los hebreos, hermanos, que estaban en Babilonia, todos los que estaban allá cuando venía Amán, con la autorización del rey, hermano, todo el mundo se inclinaba, menos maldoqueo. Amén. Maldoqueo se cruzaba de brazos en el lenguaje corporal y le dice al diablo, yo adoro a un solo dios, el único dios verdadero. Yo no doy razón que me toque, yo no doy razón de la palabra. Amén, hermanos. Si esto ya no me gusta, no toquen que le den razón de la palabra. A él le intercuna eso. Lo trata de cualquier cosa. Pero ¿qué nos interesa? A él nos interesa que Napoleón vaya a todos. No nos interesa, hermanos. Amén, hermanos. Nos interesa lo que Dios piensa de nosotros. Amén. ¿Qué es eso, hermanos? Amén. Carlos, el enemigo diáceo, el extraviste de Dios y quiere que te adoren, hermanos. Y sabe que la horta que hizo Amán para Mardoqueo fue la que a él mismo lo quedó conmigo. Amén. ¿Cómo la ven? Amén. Entonces, ya estamos en el Rosario. Amén. Este espíritu quería ser como Dios y ser adorado. ¿Lo ha logrado? Sí. Se sentó en el trono de Dios. Sí, señor. Haciéndose pasar por Dios. Por Dios. Amén. Alma. Amén. Dice Amén. Amén. ¿Y sabe que ahí es triste de la gente engañada o no? Son ciegos. Iban de ciego. Ambos caerán en el mismo vuelo. Amén. 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 ¿Van? Amén. Si un ciego y un ciego, ambos caerán en el mismo vuelo. Amén. Dígame. Amén, hermanos. Amén. Entonces, quiere que Dios quiera una adoración genuina. Amén. De corazones sinceros. Amén. De gente sincera. Amén. De gente que son sinceramente errados. Amén. Pero hay gente sincera. Amén. Amén. Una vez en el punto de la meta, llegaron los hombres. Uno agarró la caja de cigarros, la lanzó y la rompió y dijo, acabáis fútbol. Bah. Otro le dijo, hermano, ore por mí. Yo fumo todavía, pero pidele a Dios que él me ayude, para Dios dejar de fumar. Amén. El papá le dijo que este era más sincero que este que rompió la caja de cigarros. Sí. Porque él estaba reconociendo que tiene un problema. Sí. Cuando usted va a las instituciones que dieron a los alcohólicos, la primera pregunta que le hacen, ¿tú eres un alcoholizado? Y se dice, no, no, no. O no, 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 no. Y dice, no, no podemos ayudar. Porque lo primero que tiene que aceptar es que él tiene un problema. Y que él es alcoholizado. Y que viene ahí para que lo ayude. Sí, amén. Cuando usted viene a Dios, tiene que decir, sí, señor. Venga. Amén. Y que tú me ayudes. Me puedes ayudar. Y los sanzanos. me voy a dejar por mi carácter, tengo un mal carácter, tengo este problema señor, tengo esto, tengo aquello, dígale con sinceridad, si tengo esto, ayúdame, ayúdame señor, me han echado mucha gente, ayúdame, ayúdame. La pregunta es, ¿nos ha ayudado el señor? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aleluya! 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 Pero el diablo se hace pasar por Dios, ¿sabe? Sí. Y hoy está metido. Ahora, ¿ustedes que el diablo se defraza de comunista? No. Dice la Biblia que se hizo pasar por Dios. Ok. Ok. ¿Qué es lo que hacemos ahí? ¡Oce! ¡Oce! No queda hasta que el sol se cumpla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué dice usted? ¡Sí! 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 La enseñanza es que el Papa es Dios para la iglesia! ¡Sí! ¡Sí! Y él puede perdonar pecados. ¡Sí! ¡Sí! Esa es la enseñanza, hermanos. ¡Sí! 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 La I vale 1, la E vale 50, I vale 1 y la I vale 1 eso da 53. La D vale 500 y la I vale 1 eso da 501. Sumándolo da 666. ¡Amén! ¡Amén! Que es lo que está en la corona. Y la Biblia dice la bestia que es, que es y que será. ¡Amén, hermanos! Que no es, que es. Entonces, esa bestia, aleluya, amén, hermanos, dice amén. Amén. Bestia quiere decir poder. 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 Cuando hablamos de bestia quiere decir poder. Amén. Amén. Entonces, el Señor nos ayude, ¿verdad? Ahí, entonces, cuando la iglesia le da ese, surge ese líder con ese poder, hermano, que quito sea el nombre del Señor y se le da una corona triple. Aleluya. ¿Sabes? Una corona. Amén. Amén. Y hoy tiene una corona. Un espíritu no se podía coronar. El diablo siempre quiso coronar. Aun a Jesús lo quiso coronar. Pero a Jesús no se dejó coronar. Y los que querían coronarlo, lo querían apelar después. Vamos a ver, hermano. Dicen amén. Y como no se quiso dejar de poner la corona, le colocó una despina. Amén. Porque si tú eres un rey, pero Jesús dijo ante Pilato. ¿Tú eres el rey de los ríos? Jesús dijo, si mi rey no fuera de la tierra, mis súbditos pelearían por mí. Por eso si usted es un súbdito de Jesús, no tiene nada que está peleando aquí. Nada, hermano. A menos que usted sea aquí. Amén. 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 Estamos de pasada por esta tierra. ¿A que lo creen más? Amén. Entonces, ahí está. Este espíritu tiene que cambiar de caballo blanco a caballo rojo. Cuando cambió este espíritu, se bajó de caballo blanco, que era blanco es justicia. Pero era más justicia que la mentira. Era un mamarrón, no tenía nombre. Y después se cambió del caballo blanco, se montó en el rojo y sacó una espada. Y la piñó de sangre. Tanto que mató, 68 millones de pelearos. No lo estoy inventando. ¡Están registrados! ¡Sí, amén! 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 Ahora, usted ve el final de la iglesia, para el versor, que está en el libro de Apocalipsis, 17. Busquemos Apocalipsis 17. Amén. Porque ella es la gran ramea, la madre de todas las rameas, o sea que tiene hijas, y sus hijas son peores que ellas. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes le han agüento el mundo buscando otros célicos, y después los convierten dos veces más hijos de la izquierda que ustedes mismos. ¿Cómo la ves, hermano? Apocalipsis 17 dice así, vive entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, y habló conmigo diciendo, ve a la gran ramea, y te mostraré la sentencia contra la gran ramea, la que está sentada sobre muchas aguas. Hay religiones que salen a veces de las aguas así, con siete cabezas. Esa es una interpretación, hermano. Siga viendo lo que dice la Biblia. Con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Que los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra, aceptaron la doctrina de esta bestia. Por mi caro, rechazaron a su esposo Jesucristo, y se casaron con otros. Amén. 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 Y me llevó el Espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre, una vez que escarlata, llena de nombres, las vemos, que tenía siete cabezas y diez cuerpos. Y la mujer, que estaba vestida de púlpura, escarlata, adornada de oro, de piedra, preciosa y de perla, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación, de la inundicia, de la fornicación. ¿Sabe que esta doctrina viene desde el tiempo de Nibro? Amén. Amén. Nibro quería ser un dios, en el mundo entero. Pero el padre de Nibro, tú, tenía una bala, y con esa confundía a las personas. ¿Cómo la ve? Amén. Y dice, estamos en el sí, y su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de la ramera y de la abominación de la tierra. Viva la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Amén, hermano. Estaba borracha. Se había embriagado con la sangre de los cristianos. Eran mártires de Jesús. Y mató 68 millones de cristianos. Amén. ¿Tenía la espada llena de sangre? Sí. Sí. Claro. Sí, hermano. Sí, hermano. Amén. Amén. Cuando le vi, quedé asombrado. Dice, con gran asombro. Cuando Juan está viendo esto, le dice el ángel. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Claro, ¿cómo vamos a asombrar de personas que parecen tan inofensivas, con una cariño, y que tengan 68 millones de muertos? Sí, por Dios. Díganme. Porque dice la Biblia, vendrá con apariencia de piedad, pero por esto son lobos, rapazes. Díganme. ¿Ah? ¿Amén, hermano? Amén. Dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, ¿está viendo? La has visto era y no es. Porque el hombre que está ejerciendo el notado es, tiene la corona, se muere, pero no es, viene otro. Es, se muere, pero no es, hasta que venga el que es. ¿Cuál es el que es cuando en Apocalipsis 2 se dice que el diablo se va a echado del cielo y se va a encarnar en un hombre? Y dijo Daniel que va a tomar el poder del mundo con halagos. No lo han hecho los dictadores, no lo han hecho la gente con la violencia. Este va a tomar el control del mundo con halagos. ¿Cómo la verdad? Estamos aquí en la bestia que ha visto era y no es y está para subir de la mismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyo nombre no está escrito en la fundación del mundo y del libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. Esto dice, esto para la gente que tenga la sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y sus siete, son siete reyes, cinco de ellos han venido, han caído. Y uno, dice, y a un otro, a uno no ha venido. Amén. Y cuando venga, es necesario que dure, venga el tiempo. Amén. Tres años y menos. Amén. Amén, hermano. Dígame. Porque si quieren, vamos, conectamos con Apocalipsis 12. Para que ustedes vean el desarrollo de esta escritura. Amén. Apocalipsis 12, 7. O si quieren, no desde el 1 en adelante, porque todo está ahí. Amén. Dice, 12, 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y dice, y estando en cinta, tramaba con colores, amén, de par y la punta de la luna debajo 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 de la luna. y su cobra arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra miren las tres cuartas partes adoraron a la bestia es una minoría que adora al Señor pero es un hombre con Dios en mayoría el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio a luz un hijo varón que reglazo con bala de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su crono y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí dice la sustente por dos mil doscientos sesenta días que son los tres años y medio dice el siete después hubo una gran batalla en el cielo como la ve hermano se prendió la guerra y el cielo hermano amén después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon como dice el dragón y sus ángeles pero no prevaleció dice dice yo lugar para ello en el cielo y fue lanzado fuera el dragón en la sustente antigua que se llama diablo Satanás el cual engaña el dice el mundo entero y fue arrojado a la tierra y su ángel y su ángel fueron arrojados con él entonces una gran voz del cielo que decía ahora ha venido la salvación del poder y del reino de nuestro Dios y autoridad y Cristo porque han lanzado fuera al acusador de los hermanos amén porque el diablo acusa a todos los diarios hermanos no es que el tiene porque están de llegar ante tal ¿no es que Dios? sí dice vivieron los cielos de Dios y entre ellos el diablo y le pregunta a Dios ¿de dónde viene Satan? porque los chismosos le han vuelto a todas partes y eso vienen como cansados de aflicción para ser los primeros que lleguen en Chile pero hay que decir ¿de dónde viene Satan? de rodear la tierra y andar por ellos y le dice Dios no consideramos los cielos dos porque no hay uno como él para el perfecto y dice nada nada sí porque todo le sale bien tú le das todo y ya le contestó yo le dije a este cielo que todo le sale bien ¿no es? el diablo piensa que es un ador a Dios porque todo le sale bien porque así son los adoradores de él él tiene que ir a el maquillador es como una mujer que tiene que de lo que pagarle cuando se aposa amén ¿no es el amén? tiene que comprar esto tiene que comprar aquello dice amén ¿no es el amén? esta el cuello es una partituta está vendiendo su cuerpo amén y cuando el esposo juega sus verdes en el bolsillo mi cuchicuchi mi tesoro pero cuando juega el cabello en el bolsillo amén 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 y dijo Pablo que cuando los dos personas se casan no son dueños de su cuerpo ¡Exacto! ¡Amén! ¿Se lo haría? ¡Amén! ¿Dicen amén? ¡Amén! Quedan sin mantener un minuto. Cuando yo iba a ir concibiendo el cartel el cartel de San Marquez, no hay que quedarlo. Y lo tenía así. Y después lo tenía. Y medio, 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 ¡tah! No lo dejó que estaba bien. No lo vamos a dar ni para. Amén, mamá. El diablo es el acusador de los demás. Él viene siempre acusado. ¿Verdad que sí? Todo el tiempo, claro, ¿no? Tiene acceso a Dios, ¿no? Y cada día, ¿no? Viste lo que hizo Masipo, viste lo que hizo Gustavo, viste lo que hizo Manu, viste lo que hizo Dulano, viste lo que hizo Carita, viste lo que hizo eh, Omar, viste lo que hizo Oscar, viste lo que hizo este, viste lo que hizo este. El diablo. Sí, amén. No se le seca la lengua. Los chismosos se enferman de todo menos en la lengua. Sí, de verdad. De la lengua, de la lengua, de la lengua. Sobre la lengua, Dios mío. De hecho, está enfermo. ¿Está visto la gente enferma de la lengua? No. Poca, ¿verdad? Que le salgan. Ah, ya. Y yo creo que le salen, ¿qué hagas en tu lengua? Y todavía no lo va a dar la lengua. Jajaja. 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 El diablo es el acusador de los hermanos. El que acusa, dice los hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro dios, dice el día, el que no tiene día de reposo, ellos le han vencido por medio de la sangre del poder y de la palabra del patrimonio de ellos, dice que menospreciaban su vestidura hasta la muerte. Por lo cual, dice, alegrado cielo y los que moran en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha decepido sobre a vosotros con gran ira y sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el diablo es echado a un humano, él sabe que después que él ha lanzado el cielo, es encarnado de un hombre, de un hombre que va a alienizar el mundo, que va a controlar el mundo. Y no hay un sistema, no hay un país que controla el mundo entero, no existe. Ni Rusia, Rusia no controla el mundo entero. Amén, hermano. Puede ser que tiene influencia sobre el oriente. Amén, hermano. Y Estados Unidos tiene influencia sobre el occidente. Amén. Dice amén. Porque la lucha es entre oriente y occidente. Hay gente de occidente que se alinearon con oriente, hay gente de oriente que se alinearon con occidente, o sea que todos están envueltos en el mismo sistema. Y de acuerdo a su inclinación, amén, hermano, ellos se van a inclinar al sistema que a ellos les llama la atención. Dice amén, a nosotros nos llama la atención que es el sistema de Jesucristo. Amén. Y para allá es que vamos. Amén, hermano. Entonces, no hay un país en la Tierra que ejerza dominio sobre toda la humanidad. No es cierto. Pero sí va a haber un control en el mundo entero. Una iglesia que va a controlar el mundo entero. Amén. Bajo un liderazgo. Amén. Sí, señor. Bajo un nuevo orden mundial. Sí, señor. Les vamos a ver como el tiempo se nos vuelve. Seguimos para el punto. Buenas tardes. Si quieren algunos hermanos que visitan. A lo mejor no te diga yo. A lo mejor vamos para que alguien vos te diga. No sabemos. Amén. Si no, continuamos el tema. Amén. Pero entiende esto. Dice amén, hermano. Amén. Este diablo va a ser lanzado del cielo y va a ser encarnado en la guerra. Y dice a Dios, ay, de los moradores de la tierra. Amén. Porque va contra la mujer. Esa mujer es Israel. A ellos se le dieron dos alas para que volara. Porque Israel vola por ahora con una sola ala. Amén. Tiene solamente el antiguo tratamiento. Sí. Ellos no manejan el nuevo tratamiento. Pero cuando manejen el nuevo tratamiento, las dos alas van a volar. Amén, hermano. Y entonces usted puede ver que esa mujer de Israel, como era María también, esa es la mujer que hablaba. Amén, hermano. Dice amén. Él es el héroe. Cuando aquí se matará a Jesús, ese hijo de la mujer, que es el Señor Jesucristo. Amén. Dice amén, hermano. Amén. Pero toda escritura tiene una doble aplicación. Aleluya. Amén. Y hoy usted puede ver que hoy, por la gracia de la misericordia del Señor, el desamanecerse en la bendice hasta que sea pintado lo que impide. Amén. Amén. ¿Qué es lo que impide? El Espíritu Santo es la novia. Amén. Cuando ocurre el rapto, en el mismo tiempo que usted y yo subimos, el diablo es echado a la tierra. Sí, amén. Y de ahí se convierte en bestia. Primero fue anticristo, espíritu. Después ese espíritu consiguió un cuerpo. Y llegó a ser el falso profeta. Y después llegó a ser entonces la bestia. Hasta ahora va en su segunda fase de falso profeta. Una enseñanza contraria a la palabra del Señor. Amén. Dice, amén. Amén. La apostasía. ¿Qué es apostasía? Es ir en contra de lo que ha establecido. Amén. Amén. Cuando Dios establece algo y alguien va en contra de eso, es un apóstata. Que está apostatando contra la verdad de Dios. Sí, amén. Que Dios lo ayude a usted. Amén. Que Dios lo ayude a mí. Amén. Pero cuando ha asimilado la doctrina de Dios. Amén. El evangelio de salvación. Amén. El evangelio de santidad. Amén. Fíjame, hermano. Sí, amén. El evangelio de la iglesia. Imagínese usted. La gente viste como quiere. Hace lo que quiere. Los patores viven la que quiere. No hay requisito alguno. No, no hay nada, hermano. Para antes. Sí, señor. Es chévere. Chévere. El final. Hay caminos que los hombres parecen rectos, pero son finales de moda. Sí, señor. Amén. Ajá. Amén. Que a la gente le gusta que le llamen chévere. Sí. Que para todas las vidas siguen en un caracol. Vamos a seguir en un caracol. Te bendigo. Cierva. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Acá tenían cuatrocientos profetas. Sí. Y todos estaban diciendo, mira, acá tú lo vas a vencer. Llegaron unos cuernos. Y se le quiegan algunos cuernos, hermano. Y dijo, mira, así lo vas a cuernar. Esto me vas a buscar en un pico. Le vas a calificar en un pico las cosas. Y así lo vas a cuernar, rey, y mire, mami. Y eso la gente le escucha. Hola, bendigo. Aleluya. Aleluya. Vamos a hacer un coro, quizá le diría. Sí. Y él, José, va agarrado las manos. Somos uno en el Señor. Somos uno, uno solo en el amor de Dios. En Dios, en Dios, en Dios, solo hay amor. Pero, pero queremos que se une con la palabra. Claro. A nosotros no jure ni un santocho ni nada. Nos une en la palabra. Amén. Amén. Señor. Gloria a Dios. Sí, lo que la gente no es la palabra que jure. Claro. Si no creemos lo mismo, no creemos lo mismo. Claro. Amén. Amén. Jesús andaba muy tranquilo. La gente con Jesús. Pero cuando dijo, amén, el que no coma mi chale, el día de mi carne no tiene parte conmigo. La gente se vuelva. Amén. Y le digo lo decimos. Si quieren que ustedes salgan, vayan. Eso no anda buscando multitud de mi gente. Él no anda buscando multitud. Él anda buscando calidad. Amén. Gente que le dea. Amén. Gente que le obedea. Amén. ¿Verdad que se llama? Amén. Y los 400, los 200,000 estaban ahí y yo voy a salvar. Pero todos dicen lo mismo. Siempre, varón. Te bendigo. Prospero. Esto hay una palabra, tal. No hay alguien que te diga lo diferente. Hay uno por allá en la Loma de León. ¡Aleluya! Pero no nos creen bien. ¡Aleluya! Bueno, vámonos a buscar. Y estaban mis caídas. Llegaron a ir, ¿te sabes? ¿Verdad? Los conocieron. Por una cosa en tremenda lata. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Claro, los padres están espaldados por el Estado, hermano. ¡Ja, ja, ja! Por el Estado y por todo. Llegaron a vivir bien, hermano. ¡Ja, ja, ja! Llegaron con unas landas, con unos lentes ahí, ¿te sabes? Y le dicen, mira, anda, pastorcito. ¡Ja, ja, ja! Dice, te manda a buscar el rey. ¡Ah! Pero eso sí, vas a decir lo que nosotros te estamos diciendo. Micaías dijo, no, yo voy a decir lo que Dios con el rey. ¡Aleluya! Pero déjenme orar primero, dijo él. Y oró y dice que se fue. ¡Aleluya, hermano! En oración, Dios le mostró a Micaías una presencia. ¿Y quién irá? Para que se cumpla la palabra de día y apareció un demonio. ¡Sí, amén, sí! Yo iré. ¡Ajá! Y dijo, y me meteré en ello. ¿Cómo te llamas tú? ¡Mentira! ¡Sí, señor! Le dijo Dios, ve y prospera. ¡Amén, así es! Salió venciendo y para vencer. ¡Aleluya! Y prosperó y decía una mentira. Quien decía la verdad a mi querida, pero acá no la quería escuchar. ¡Así es! Y cuando lo trajeron ante el rey. ¡Dime, ve! ¡Áblame! Le dijo, bueno, sí, iréóricamente. ¡Ada, pues! ¡Sí, vas a vencer! Es lo que estaban diciendo. ¿Lo conocían? ¿Tú querés decir? Me dijo acá, te conjuro, en el nombre de Jehová, que me diga la verdad. ¡Ah, Dios! Esa no era la verdad que le estaban diciendo, pues. ¿Ah? ¿Quién es la verdad? Te la voy a decir. ¡Amén! El hijo Israel como oveja sin pastor. ¡Amén! Y le prometizó. Y agarró a Micahía, hermano, porque la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Y le golpeó la boca. ¡Pah! Y le dijo, ¿de dónde se me fue el Espíritu de Jehová mismo que se le metiera en mí? Y Caíba le dijo, cuando ande de culto en culto, de grupo en grupo, vamos a ver que Dios habló con mi boca. ¡Sí! ¡Sí! ¡Amén! ¡Sí! ¡Amén! ¡Se muero, hermano! Y dijo el rey, ántenos de pies, hermano, y métenos ya a pan y agua, hasta que yo venga. Y los soldados llevaban a Micahía y quizás se le soltó la mano a uno así. ¡Wah! Y se le volteó y dijo, mira el rey, si tú vuelves, Dios va a cambiar con mi boca, le digo. ¡Ay, hermano! El hombre se disfrazó, porque vio que el hombre era sincero como le estaba diciendo. ¡Sí, amén! Se lo disfrazó de todo a alguien que nunca había lanzado una flecha. ¡Pum! ¡Wah! Los perros las verán tu sangre. ¡Sí, señor! Y tú, Jezabé, serás comida para perros. ¡Sí, amén! Exactamente, hermano, cuando llegó el hombre de caballo a la tierra allá, a su baja allá, a Israel, los perros las vieron la sangre. Para que la pobrecía se cumpliera. ¡Sí, sí, sí! Pero Dios huyó a Jezabé, hermano. Y cuando Jezabé venía del caballo, aleluya, ¿no, hermano? Y ella dijo, ven, a este pleito, bocitos. ¡Amén! Este es igual que los demás también. ¡Aleluya! Este es porque esto salió a los condenso. ¡Aleluya! Y llegó y se pintó allá. Y lo comenzó a conquistar y estaban los enlucos ahí, hermano. ¡Sí, amén, hermano! ¡Sí, amén! Y ahora, un día que esté conmigo, ¡lanza esa perra para abajo! ¡Sí, amén, heróya! El malo que antecayó, dice que los perros la cogieron. ¡Sí, señor! Nada más por la palma de la mano. La pobrecía dijo, serás comida de perros. ¡Sí, señor! ¡Sí, amén, señor! Quédese con lo que Dios dijo. ¡Amén! Quédese con la palabra. ¡Amén! Ni que venga espíritu, ni por carta como si fuera nuestra. ¡No! En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¡Sí! ¿Y se llamaba en más? ¡Sí! Y hoy está más cerca que nunca. ¡Amén! Tenga cuidado con lo que oye, con lo que lee, con lo que lee. ¡Amén! Lo que no es Dios, es diablo. ¡Amén! Lo dijo en profeta. ¡Amén! El que venga conmigo, contra mí es. Y el que no le coge, ¡Ven, hermano! ¡Amén! Que el Señor lo ayude, hermano. ¡Amén! Pero estamos agradecidos al Señor. ¡Amén! ¿A cuánto le gusta el evangelio, hermano? ¡Amén! El evangelio de la salvación. ¡Amén! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo estás? ¡Amén! ¿Qué quieres? ¡Amén! Vamos ahora con mis hermanos, ¿sí? ¡Amén!